La aparición, ¿por qué está aplicada en la parte distal del radio? La opción es porque se busca hacer una presión y fracturar la parte distal del radio que se encuentra en esta zona. A la hora de presionar hacia abajo, lo que se busca es desestructurar el centro que potencia su cuerpo del jarab dentro del ataque para que se bloquee hacia abajo y podamos escapar de ese mismo ataque fácilmente, sin ningún tipo de... ¿Y por qué la energía se va a concentrar entonces en el jarab y por lo tanto ser su principal blanco desestructurador? Porque es donde se potencia todo el movimiento solar. ¿Y cuál es la diferencia de esa circulación energética al estar en tachí o al estar en grita? Cuando está en tachí, esa circula por todo el cuerpo mientras que cuando está en grita, en la posición se bloquea, en la parte inferior. Por lo tanto los ataques están bloqueados. Muy bien, yo veo que en esta posición, en que está ahí, que tenemos más o menos anulada la utilización del brazo que contiene el arma. Entonces, ¿qué vas a aplicar enseguida para aprovechar este ventaja? En este momento gustaría atacar, mediante un impacto, toda esta zona maxilar para romper y dejarlo anulado en una primera distancia para luego soltarme, impactar y romper la zona temporal. ¿Y por qué la área temporal? En este caso es la zona más frágil del cráneo y además está protegida en la zona motora del cuerpo. Por lo que generaría un caos instantáneo y además de unas lesiones que ya no se podría decir.